Bueno, 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 Team17 acaba de sacar un briefing que por lo que he leído así, muy por encima, parece que han aprendido la lección y vamos a ver qué es lo que dicen. Camito, este follón de Team17 me ha cortado las vacaciones de Hellenluz que yo tenía previstas, porque ahora hay cosas de Arma 3 y el viaje a Normandía y demás, y todo esto me está desestructurando, pero bueno, tengo que, ya que me he metido en todos estos fregados, deciros qué es lo que está pasando. Bueno, para antecedentes, ¿qué ocurrió? Team17 sacó una mierda de trailer del Update 15, la gente se le echó encima y empezaron a condensarse muchísimas reseñas negativas con un, bueno, pues una idea que lanzó así un par de españoles por su chat, por su Discord, y bueno, la cosa empezó a florecer. Bueno, básicamente lo que podéis ver aquí, pues bueno, Team17 se empezó a llevar reseñas negativas, aquí vemos el día más gordo de 404, 279, 116 y hoy 50, y vemos qué positivas que son, bueno, la gente que le lame el culo, pues apenas no llegaban a un centenar. Bueno, entonces, ¿qué pasó además de esto? Pues que Team17 empezó a tener pérdidas en bolsa. Como vemos, pues Team17 empezó a tener pérdidas en bolsa, perdió aproximadamente unos 2 millones y medio de libras, y bueno, ahora va recuperando, pese a que los niveles han sido muy bajos. Hoy ha tenido una subida muy gorda y luego una bajada, pero bueno, al final ha acabado en positivo, y esto fue gracias a que dijeron que la cosa iba a cambiar y que lo sentían mucho. Vamos a ver esas disculpas y cuáles son los cambios que proponen. Pero vamos, verle las orejas a los vuelotientes se lo han visto de sobra. Comencemos. Hola, nos gustaría comenzar dándole las gracias por su dedicación a Hell of Luz, la voz de la comunidad siempre será una influencia importante para nosotros. No, ¡cichín! El dinero ha sido una influencia para vosotros, si no llegáis a perder acciones, nos hubierais, bueno, nos hubierais meado la puta cara igualmente. Para asegurarnos de que podemos ofrecer actualización de mayor calidad, retrasaremos la actualización 15. Muy bien, muy bien, hoy lo comentamos en el general, muy bien retrasarlo, exactamente, bien. Ya hemos comenzado a revisar nuestros planes y estamos revisando qué significan estos cambios para la hoja de ruta existente, y tenemos la intención de mantenerlo actualizado con cualquier progreso y cambio, a través de las sesiones informativas para los desarrolladores. Hoy podemos anunciar los primeros pasos que estamos dando. Estamos elaborando planes para PTE estructurados, donde los jugadores pueden proporcionar comentarios después de cada sesión que se filtrarán en el proceso de desarrollo, para garantizar que este proceso sea efectivo. Lo implementaremos en etapas mientras lo desarrollamos. ¡Vaya! ¡El PTE vuelve! Algo que nunca debió de quitarse y que aislaba la comunidad del desarrollo. ¡Vaya! Han vuelto para atrás. Estamos trabajando en forma de ajustar nuestro cronograma para ver que es posible acomodar mejor las correcciones y los parches de actualizaciones más grandes. Este es un proceso continuo y tomará tiempo y perfeccionarlo. Sin embargo, estamos comprometidos con el curso de acción. Aquí ya se empiezan a ver verdades. Hemos aumentado nuestro recurso de control de calidad para comenzar a respaldar mejor tanto las correcciones de calidad de vida como el nuevo contenido. No sé si suponemos que se refieren a la mierda de decisión que tomaron sacando ese tráiler. El tráiler y el teaser. Estamos estructurando nuevas formas de abordar los cambios en el juego que puedan tener en cuenta los comentarios de los jugadores antes de finalizar para el lanzamiento. Este proceso también incluirá un aumento de velocidad reciente y los objetivos que se adoptarán para cualquier cambio futuro. Aquí parece ser que están diciendo... No sé si se refiere al aumento de velocidad. Quiere decir que van a volverlo a la velocidad anterior. Pero si es así... Bien. Bien. Se han cagado. Gracias a todos los que brindaron comentarios sobre la actualización 14. Hemos leído todos los comentarios y observado muchos de los mismos problemas. El parche para la actualización 14 no incluye todos los problemas planteados, pero estamos trabajando para solucionar muchos con miras a detectar errores adicionales para la actualización 15, con una fecha revisada que se anunciará. Planificado para el 22 de junio. El parche de la actualización 14 se enfocará en varios problemas de Uxui, así como también en la actualización de la mecánica prona y la locomoción del jugador en movimientos. Aceleración del sprint reducida. El parche de la actualización 14 introducirá una locomoción refinada para que los jugadores prueben que reducirá la aceleración del sprint, cuyo objetivo es combatir la experiencia actual y evitar que los jugadores zigzaguen para evitar los disparos. No sé si van a reducirlo o si van a hacer un sprint temporal con un cooldown. Cualquiera de las dos cosas me vale. Pero yo preferiría volver a la velocidad anterior. Pero si van a meter un... Bueno, pues que se vayan a cansar los soldados... Bien. Dive to prone exploit. Desafortunadamente, la nueva función de inmersión boca abajo introducida en la actualización 14 dejó espacio para que los jugadores bucearan con delfines. Bueno, esto básicamente habla del Dolphin Jump porque está traducido de aquella manera, ¿vale? Con este parche los jugadores ya no podrán cancelar la animación y no podrán usar la función hasta que se haya realizado la animación. Nos acaban de quitar el puto Dolphin Jump, tío. Nos han quitado el Dolphin. Nos van a quitar el Dolphin. Y bueno, vale, a ver. Queremos inmersión, queremos realismo. Adiós al Dolphin Jump. Recompensa de XP. Hemos identificado que la XP ganada al final de cada partido era incorrecta. La experiencia no se recompensaba por múltiplos de la misma recompensa de XP. Desde entonces hemos arreglado esto y continuamos investigando para asegurarnos que el sistema de XP igual sea previsto. Vale. Me parece bien. Armas británicas. Hemos leído sus comentarios sobre algunas de las armas británicas para que el parche de la actualización 14. Enviaremos correcciones para los informes de que las armas británicas no se ponen a cero correctamente. Así como el aumento de la oscilación de la arma al usar ADS. Bueno, el recoil va a bajar un poco y creo que le van a dar un poco más de espacio en el FOV. Acciones de retención F. Hubo un error que causaba que varias interacciones de la tecla F, curación, ingresar un vehículo y nada, se cancelaran al abrir mapa. Esto ya se ha solucionado con la excepción de la función de desmontaje que es la prevista. Eso no lo entiendo muy bien. Bueno, sé que se cancelaban cosas con la F, pero esa última frase no la he entendido. Lo siento. Cantidad incorrecta de votos para patear. Esto se refiere para echar gente. Se ha solucionado la nueva función de votar para patear en la consola. Ahora encontrará que solo se requieren 20 votos para expulsar con éxito a un jugador. Esto va a traer bastantes troleos, pero bueno. Controles invertidos. Sus informes optaron que el movimiento de los cañones antitán que el británico se invirtió. Ahora hemos solucionado esto para que controles se han esperado. La tecla S hará que el cañón baje y la tecla W hará que el cañón se eleve. Perfecto. Barrera invisible de Driel. La colisión invisible presente debajo del puente Driel ha sido resuelta. Error de filtro de servidor también. Respiración de audio. El audio de la acción de correr se ha modificado para que ya no se superponga. Bueno, esto puede ser que sea como para hacer un meme. Pero cuando el jugador corría durante mucho tiempo se bugueaba el sonido y entonces hacía... Y parecía que se estaba corriendo básicamente. Pero bueno, esto ya no va a ser. Conexión perdida con el host. Al final de cada partida se desconectaba con el host a algunas personas y eso lo van a cambiar. Otros problemas conocidos. Algunos problemas han sido más difíciles de reproducir o requieren más tiempo para garantizar que podamos evitar una solución exitosa. Todavía estamos investigando los siguientes problemas. Lucien Agassern... Bueno, el Firefly. El casco frontal del tanque Sherman de la Fuerza Británica se puede penetrar con armas de alta penetración. Lo que permite a los jugadores destruir el tanque desde frente. Y eso estaba rarillo, sí. El Alemaine y Driel Mapdates. Debido a nuestro proceso de desarrollo existente para mantener la integridad de nuestros archivos no podemos cambiar la fecha de la pantalla de carga de mapas cambiadas accidentalmente para Driel y Alemaine con este parche. En cambio, el cambio se implementará una vez que se publique la actualización 15. Bueno, esto era porque en la pantalla de carga que te pone Alemaine y abajo te pone la fecha en la que se desarrolló esa batalla estaba cambiada. Driel tenía un cambio y no era Driel, sino que era el Alemaine y entonces pues están las fechas cambiadas en los mapas y esto por lo visto es más difícil que cambiar el Dolphin Jump. Un nuevo plan para el futuro. Hay otros problemas y correcciones adicionales que planteamos usar esta vez para comenzar a abordarlos antes de lanzar contenido nuevo y los comunicaremos una vez que hayamos analizado cómo podemos entregarlos. Estamos increíblemente agradecidos de ser una comunidad tan apasionada. No, os habéis llevado... Es que estas últimas frases sobran. Puedes poner fácilmente Nos habéis hecho ver nuestros cambios y pedimos perdón. Y ya está, tío. Y ya está. No necesitas más. No necesitarías mentir más. Pero bueno, quiero leeros una cosa que pone en el briefing que no pone aquí. Y es que hay un momento en el que pone Plans are being put together for money... Bueno, no, no, aquí. We understand that your truth is earned with actions. No use words. Que bueno, básicamente quiere decir que ellos se dan cuenta que las realidades que ellos quieren expresar se hacen con acciones y no con palabras. Eso está muy bien porque hasta ahora no habían demostrado nada ni con palabras ni con acciones. Pero bueno, cabe decir que tengo que decir que parece que han aprendido. Pero no obstante, repito, no debemos de cambiar las reseñas positivas hasta dentro de mucho tiempo. Cuando veamos que es verdad que sí, que van a cambiar. Entonces, sí, podríamos considerar cambiar las reseñas. Así que bueno, eso es todo. Voy a dejar porque ya viene el primer evento de Arma 3 que lo jugamos dentro de media horita. No, un poco más, perdón. Comenzamos las reuniones de oficiales y demás antes de la simulación. Y bueno, pues espero que veáis esos vídeos porque me parecen muy interesantes los eventos que estamos haciendo de Arma 3. y os podéis unir en el disco de Memphis Gaming. Bueno, pues muchísimas gracias chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os voy a dejar por aquí. Habréis visto que han salido unos vídeos en mi cara o logo. El logo es para que os suscribáis si os da la gana y el vídeo es para que veáis uno de los vídeos si os apetece. Nos vemos próximamente. Un besico de este dilésico y nos vemos en el siguiente vídeo.